Es cosa frecuente que frente a ti se encuentren Miles de problemas que tengas que enfrentar De repente se pone feo tu presente Y no sabes para que lado tirar yo se Irie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Irie, fumamos de la calle Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos Nadie entiende, somos algo raro entre la gente Y solo soy un hijo de ya, no un delincuente Mienten, ensucian nuestra imagen Pero con la del mas alto ni lo intenten And the cops que vienen con el bombo Clats, no les gusta que fumemos ganja Y amenazan con one shots Es mas dificil cuando sientes encontrar la corriente Ey, ten esto presente Eyrie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Eyrie, fumamos de la calle Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos A escuchar lo que el hermano Rasta canta Positiva vibración al corazón Energía que se eleva y mi gente se levanta Ganja encendida para la meditación Ey, siéntate a escuchar lo que el hermano Rasta canta Suelta tu preocupación, relájate y escucha mi canción Deja que entre hasta tu corazón Deja que encienda la llama en tu interior Eyrie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Eyrie, fumamos de la calle Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos Es cosa frecuente que frente a ti se encuentren Miles de problemas que tengas que enfrentar De repente se pone feo tu presente Y no sabes para que lado tirar Eyrie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Eyrie, fumamos de la calle Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos Eyrie, si es dura la batalla Tranqui, mas dulce la victoria Esa historia, es airy Fumamos de la calle Tranqui estamos, sabemos hacia donde vamos Vamos con el carro que mi hermano no está acabando